Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María va. Que se escuche. Ven con nosotros a caminar, Santa María va. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar. Que se oiga San Luis Potosí. Ven con nosotros a caminar, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María va. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, según anunciábamos al principio, vamos a tener esta reflexión sobre nuestra tarea. Quienes hemos conocido a Jesucristo, tenemos un deber. Nos dijo en su momento, el Papa Juan Pablo II, recientemente canonizado. A mí el Papa Juan Pablo II me demostró una cosa, y es que yo no soy envidioso. Porque yo soy latinoamericano, como ustedes, pero todos nos dábamos cuenta que Juan Pablo II prefería a México lindo y querido. Me parece que vino cuatro veces. Cinco veces. O sea que para ser un país visitado cinco veces por el Santo Padre ya canonizado, Juan Pablo II, el aplauso que le dieron estuvo muy pobre. Nuestro querido, nuestro recordado y amado Papa, Juan Pablo el Grande, Juan Pablo II, decía, a Cristo es imposible conocerlo y no amarlo. Es imposible amarlo y no seguirlo. Y hay una frase que me gusta mucho de una doctora de la iglesia, Santa Catalina de Siena, Virgen Seglar Dominica del siglo XIV. Dios le inspiraba este pensamiento a ella. El alma humana, cuando se ve llena de amor, ya no puede defenderse de amar. El alma, viéndose tan amada, ya no puede defenderse de amar. Y lo que más me gusta de esa frase, es ese verbo tan extraño que utiliza, defenderse de amar. Recuerda lo que hemos dicho en otras ocasiones. Hay personas que se blindan. Están cayendo lluvias de bendiciones y hay gente terca que sale con paraguas. Está Cristo, el Dios vivo, mostrándonos el camino de la salvación y revelando la dulzura de Dios. Y hay personas blindadas con triple blindaje. Porque viven de los beneficios del pecado y están apegados a ellos. Porque se sienten fuertes en sus conocimientos, riqueza, abolengo o raza. O porque pretenden imponerle sus planes a Dios. De manera que hay personas que están blindadas ante la alegría, la admiración, la gratitud y la súplica. Pero necesitamos que ese blindaje se rompa. Es muy hermoso ver que el Salmo por excelencia en cuanto al arrepentimiento, el Salmo 51, tiene esta frase. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Y contrito quiere decir triturado. A veces Dios, para llevarnos a un proceso de conversión, por pura misericordia, tiene que dinamitar nuestras bases. Tiene que quitarnos ciertas certezas. Hay un colombiano, un laico colombiano querido y conocido de algunos de ustedes, Marino Restrepo. Y cuando Marino da su testimonio, es impresionante escucharle cómo Dios tuvo que dinamitarle la vida. Dios tuvo que quitarle muchas certezas. Dios tuvo que sacudirlo. ¿Te acuerdas que hemos hablado de ese sacudir? Dios a veces tiene que llevarnos a tocar fondo. Pero no es por odio a nosotros. No es porque nos ame poquito, sino porque nos ama demasiado. Por eso, Él sacude nuestras bases. Por eso nos lleva a tocar fondo. Y por eso llegamos a tener la experiencia portentosa de su amor que no muere. Entonces, la pregunta es, los que hemos conocido el amor de Dios, ya no queremos defendernos de amar. Porque el que se pone un blindaje se está defendiendo. No, ya no queremos defendernos de amar. Ahora lo que queremos es algo distinto. Ahora lo que queremos es preguntarnos, ¿qué sigue para nosotros? Nos dice la primera carta de San Juan, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y puesto que Dios nos ha amado primero, entonces, ¿qué ha sucedido? Una inundación. Dios nos inunda con su alegría. Y esa alegría toca compartirla. Toca compartirla porque ya no me cabe más alegría en el corazón. ¿Por qué salen los apóstoles a predicar? Estaban encerrados, ¿te acuerdas? Por miedo a los judíos. Pero llega la fuerza de Pentecostés. Las puertas se abren. Las lenguas se desatan. La sonrisa aparece. El brillo en la mirada. Es que ya no se puede esconder la alegría. Ya no se puede esconder. Es algo muy grande. Decía un pensador francés, la tos y el amor son muy difíciles de disimular. Y es cierto, el amor se nota. Y la persona que está enamorada, la persona que realmente siente el gozo de me quieren, me quieren bien. Eso no se puede esconder. Es una sonrisa que no se va de la cara. Es un gozo que no se puede contener. Eso es lo que quiere el Papa Francisco. Que nosotros renovemos en nuestra experiencia de vida cristiana. Es imposible la moral cristiana sin la alegría cristiana. ¿Qué tal esa frase? La repito porque parece y en cierto sentido es revolucionaria. La moral cristiana es imposible sin la alegría cristiana. ¿Qué quiere decir esa frase para entenderla bien? Que solamente la persona que tiene el gozo de saberse amado por Cristo, le hace caso a Cristo, incluso en las cosas que no entiende. Porque el amor es el gran motivo. El amor es la gran razón para obedecer. Sin amor es muy difícil obedecer. ¿Por qué nosotros le obedecemos, por ejemplo, a los médicos? Yo supongo que entre ustedes hay varios médicos. No tengo nada contra los médicos, pero muchos médicos tienen cara de torturadores. ¿No han visto ustedes esos médicos que se quedan mirando al paciente y dicen, ¿qué es lo que a usted más le gusta comer? A mí lo que más me gusta es cuando ese chocolate está así dulce con helado. ¡Ah, maravilloso! De hoy en adelante le queda prohibido el dulce. Los médicos tienen un cierto placer en prohibir las cosas que a uno más le gustan. Pero, ¿por qué les hacemos caso a los médicos? Porque sabemos que el médico quiere nuestro bien. Y en ese querer el bien está la esencia misma del amor. No me estoy refiriendo aquí a si es simpático, no es simpático con nosotros. Me estoy refiriendo al bien que quiere hacer en nosotros el médico con su medicina. Entonces nosotros le hacemos caso al médico porque sabemos que quiere nuestro bien. Lo mismo sucede con Jesús. La persona que está convencida de Jesucristo empieza a obedecer a Cristo. Aún en las cosas más difíciles, aún en las cosas que cuesta trabajo entender. Por ejemplo, Jesús me dice algo que es terriblemente difícil de entender. Jesús me dice que haga oración por mis enemigos. Y yo le respondo a Jesús, mira yo quisiera hacer mucha oración. Pero oración por mis enemigos no tengo ganas de hacer. Y Jesús dice, tú no tienes ganas, pero es que no se trata de que tengas ganas. La fe cristiana no es aquello que a mí me dé ganas. La fe cristiana es aquello que me conduce a un bien pleno precisamente por el camino que es Jesús. Lo dice el mismo Señor Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Sin la alegría, sin la alegría que es fruto de certeza de ser amado, es imposible la moral cristiana. La moral cristiana queda reducida simplemente a una especie de sentido común, a una especie de moral universal o de ética universal que no se compadece con la grandeza de heroísmo y de santidad que está en el corazón mismo del Evangelio. No, no se puede. Sin la alegría cristiana no se puede. Y créeme que es mucho, mucho el heroísmo que se necesita hoy. Y realmente el centro de esta enseñanza que quiero compartirles es precisamente eso. Escúchenme, por favor, con oído atento, porque lo que tengo que decirles es que los tiempos del heroísmo y los tiempos de la santidad ya llegaron. Y que no hay otro futuro para la iglesia católica. En nuestros países de raíces católicas no hay otro futuro, ningún otro futuro, sino solamente el del heroísmo y la santidad. No heroísmo como exhibición de fuerzas humanas, sino heroísmo como fruto de la gracia que fructifica en nuestros corazones. Efectivamente, hermanos, como comentábamos con algunos de los organizadores de este encuentro, efectivamente, hay muchos cristianos y tal vez hay algunos sacerdotes que todavía no se han enterado de que estamos en combate espiritual de máxima magnitud. Cuando se presenta una guerra, se habla de acuartelamiento, es decir, llamar a los soldados para que estén en el cuartel listos a la batalla. Yo no sé mucho de vida militar, pero entiendo que el acuartelamiento más serio se llama de primer grado. Acuartelamiento de primer grado quiere decir el fuego va a empezar en cualquier momento. Acuartelamiento de primer grado. Y yo creo que muchos cristianos no se han dado cuenta que estamos en acuartelamiento de primer grado. Muchos cristianos no se han dado cuenta que este es el tiempo para aprovisionarnos de amor. Este es el tiempo para llenarnos de fuerza, del espíritu. Este es el tiempo para el testimonio heroico y constante. Este es el tiempo para la caridad sin límites. Este es el tiempo del combate espiritual. Y por eso, hermanos, hay que recordar algunos de los desafíos, algunas de las escaramuzas y batallas que ya se están presentando en estos campos para que entendamos por qué estamos en combate espiritual y qué es lo que ahora nos toca a nosotros. Observa lo siguiente. Voy a limitarme a cinco aspectos. Y la lista es mucho más grande, pero voy a tomar sólo cinco aspectos. El primero de ellos se llama La Defensa de la Vida Humana. Tan sencillo como eso. La vida humana frágil, la vida humana naciente y la vida humana terminal, todas están amenazadas. Toda vida humana. En todos nuestros países se va implantando una ideología que mira únicamente por el adulto y que no se preocupa por el niño no nacido. Se mira al bebé como un estorbo para la alegría de los esposos. Cuánto me duele, cuánto me duele escuchar de algunas parejas jóvenes, hombres en la plenitud de su salud y sus fuerzas, mujeres en la plenitud de su desarrollo y sus fuerzas, están casados, llevan dos años de casados, no hay hijos. Y les pregunta uno, bueno, ¿y los hijos para cuándo? Es peligroso volverse amigo mío, les quiero decir entre paréntesis, porque yo soy impertinente y yo me meto en la vida de la gente porque estoy convencido que eso es lo que Cristo quiere. Para Cristo no existe la diferencia en lo privado y lo público. Se trata del reino de Dios y el reino de Dios es que reine Dios en todo y en todos. De eso es de lo que se trata, del reino de Dios. Entonces les pregunta uno, bueno, ¿y los hijos qué? Y entonces usualmente responde la mujer, por algo es la mujer la que suele responder en primer lugar, con una sonrisa primorosa, porque ella está en la flor de la edad. Está precisamente en la época en que su organismo está más dispuesto para la maternidad. Pero ella es la primera que responde, padre, pues por ahora nos estamos cuidando porque queremos consolidarnos más como pareja. Y luego añade con una sonrisa así de modelo Pepsoden, añade y dice, y es que además queremos disfrutar un poquito. Disfrutar un poquito significa darnos todas las vacaciones, es decir, cuando ya hayamos ido a Cancún, Acapulco, El Cabo, cuando ya hayamos ido a Madrid, a Grecia y a Tierra Santa, cuando ya hayamos tomado unas cuantas selfies con pingüinos, cuando ya estemos cansados de disfrutar la vida, cuando ya conozcamos los casinos de la Costa Azul y cuando ya hayamos perdido medio millón de dólares en las inversiones de la Bolsa de Nueva York. Es decir, cuando ya nuestra fiesta haya acabado, entonces encargaremos hijos. Hermanos, es una gran hipocresía decir que esa pareja es cristiana. Lo lamento. Ustedes me han tratado con un cariño muy grande, los abrazos, las sonrisas, las fotos, y yo tengo que hablarles con esta claridad y con esta dureza, pero créanme que es con amor también. Vamos a hacerle la anatomía al discurso de esa esposa joven que se casó por la iglesia, probablemente en la iglesia, en el templo de San Agustín, de San Luis Potosí, que parece que está de moda, según me dijeron. Entonces se casaron en San Agustín. La recepción fue quizás en un hotel muy caro, quizás fueron unas 600 personas en un salón, que puede ser este salón. Es decir, todo por lo alto, y todo muy elegante, y supuestamente son grandes católicos, pero analiza el discurso de esa muchacha, esa mujer casada, esa joven esposa. He aquí lo que ella dice. Ella dice lo siguiente. Padre, nos estamos cuidando. Eufemismo para decir, no queremos hijos. Tú sabes lo que está diciendo esa esposa. Está diciendo, nos estamos cuidando de los hijos. Tú sabes lo que significa el verbo cuidar en castellano. ¿Qué significa cuidarse en castellano? ¿Uno de qué se cuida? Uno se cuida de un perro rabioso. Uno se cuida de los ladrones. Uno se cuida de los secuestradores. Uno se cuida de los guerrilleros. Uno se cuida de una infección. Estamos tratando a los bebés. Estamos tratando a los futuros niños como insectos, como infección, como invasión, como guerrilleros. Estamos tratando a los futuros niños como que son ellos los que van a llegar a robarse la alegría de los papás. Y lo que estamos diciendo en el fondo es que esos niños son los que no dejan disfrutar la vida. Porque ¿qué es lo que se supone que ese niño inocente se va a robar? Lo que se supone que ese niño se va a robar es la capacidad de disfrute de dos esposos que están en la plenitud de su belleza, de su fuerza y de su éxito profesional. Y esa pareja se cree muy católica y esa pareja saluda con una sonrisa. Pero fíjate el lenguaje. Nos estamos cuidando. Y uno tendría que responderles ¿Te estás cuidando de qué? ¿Te estás cuidando de ser mamá? ¿Te estás cuidando de unos insectos? ¿Te estás cuidando de una plaga? Obsérvese un detalle. Cuando una mujer lleva dos años o tres años o cinco años cuidándose pueden pasar muchas cosas como han sucedido en mi familia. Yo tengo parientes muy cercanos o sea, parientes mujeres no sé si se diga parientas muy cercanas que de tanto cuidarse echaron a perder su cuerpo y cuando quisieron ya no pudieron. porque estaban cuidándose. Pero lo más grave no es eso. El caso más triste es el que sucede cuando finalmente ya deciden abrir la puerta para que vengan los niños y cuando ya deciden abrir la puerta ¿eso qué significa? Durante cuatro, durante cinco años y algunos empiezan vida sexual en el noviazgo o sea que estamos hablando fácilmente de ocho o diez años. Durante ocho o diez años esta mujer y también ese hombre pero me interesa mucho la psicología de la mujer en esto esta mujer ha estado convenciéndose a sí misma de que un niño sería una desgracia de que un niño sería un problema de que un niño arruinaría la felicidad de ellos. Es decir el cerebro de esa mujer lleva ocho años repitiéndose un niño es un problema un niño es un ladrón de alegría un niño es el que no lo deja uno disfrutar la vida durante ocho años o durante más años el esposo de esa mujer el hoy esposo de esa mujer ha estado repitiéndose si llegara un niño se nos acaba la alegría si llega un niño se acaba la fiesta durante ocho años ese hombre ha estado repitiéndole a su cerebro que un niño es un estorbo que un niño es un problema han pasado ocho años cada uno cada uno ha condicionado a su cerebro para que vea a los niños como problemas finalmente llega un embarazo y vamos a suponer que las cuentas les salieron bien vamos a suponer que esa mujer no quedó estéril vamos a suponer que el niño viene saludable vamos a suponer todo eso pero durante ocho años esa mujer ha estado peleando con su propio instinto maternal durante ocho años esa mujer ha estado diciendo un niño es un problema las secuelas de ese rechazo de ocho años a ese niño tienen repercusiones en la vida familiar ¿sabe quién descubre eso? eso lo descubre el sacerdote ustedes no se imaginan lo que uno sufre de esto saben más otros sacerdotes que tienen un trabajo pastoral más intenso en la vida parroquial pero yo estoy seguro que mi querido hermano aquí de la pastoral juvenil en la arquidiócesis y yo estoy seguro que nuestros queridos padres Pedro y Héctor me pueden dar la razón en esto ¿cuál es el síntoma número uno? ¿cuál es el problema número uno que uno se encuentra en los jóvenes? les voy a contar mi experiencia sienten que no caben sienten que estorban sienten que son un problema sienten que no los quieren mire yo estuve haciendo un trabajo interesante hermoso con una comunidad religiosa en Perú una comunidad religiosa educativa tienen un colegio muy grande estas hermanitas y entonces me decía una de las hermanas estamos ampliando nuestro programa de actividades para la tarde como yo me hospedé en ese colegio de las hermanas yo sabía que la jornada escolar empezaba muy temprano desde tempranísimas horas están llegando los niños a ese colegio allá en Lima están llegando niños y entonces yo decía pero hasta que horas están estos niños y se me queda mirando la hermanita y me dice con toda inocencia para los papás el ideal sería que los niños volvieran solamente por la noche el principal problema de los jóvenes no es que sean inexpertos inexpertos fuimos todos el principal problema de los jóvenes no es el consumismo no es la publicidad no son las ofertas satánicas pornográficas o de droga que encuentran por la calle el principal problema de los jóvenes y yo sé que alguien tiene que decirlo en voz alta y quizás tenga que ser yo es que sienten que estorban en todas partes y cuando un muchacho siente que estorba en todas partes ¿qué hace? se refugia en los de su propia edad se refugia en los de su propio grupo y ese es el origen de las pandillas y ese es el origen del vandalismo y ese es el origen del embarazo adolescente y ese es el origen de la propagación de la droga y porque esos muchachos sienten que estorban en todas partes porque con mucha frecuencia los papás y las mamás de esos muchachos durante años enteros guiados por una mentalidad anticoncepcionista y mentalidad anticoncepcionista quiere decir un niño es un estorbo un niño es un estorbo por favor repetir doce mil quinientas veces un niño es un estorbo un niño es un estorbo un niño es un estorbo eso es lo que se han dicho mira para que te hagas cuentas tres años tres años corresponden a un poco más de mil días eso significa que en el lapso de nueve años han pasado fácilmente tres mil días ¿cuántas veces han tenido sexo ese hombre y esa mujer? y en cada uno de esos actos en los que el cerebro humano prácticamente se desconecta y se entrega en cada uno de esos actos durante tres mil días ambos han pensado que no haya niño que no haya niño que no venga ningún niño que no estorbe el niño durante años se lo han repetido miles de veces y tú crees que después cuando tú dices ahora si quiero quedar embarazada tú crees que con solo decir esas palabras mágicas tu cerebro ya desconectó la programación a la que tú lo sometiste con el uso constante repetitivo obsesivo de anticonceptivos porque la gravedad es esta que el mundo al mismo tiempo nos impone una mentalidad anticonceptiva y una mentalidad hipersexualizada es decir la gente está teniendo un ritmo de sexo mayor mucho más exigente mucho más frecuente de lo que pediría la sola naturaleza pero estéril entonces ¿qué pasa? ¿qué sucede con esa mamá que lleva miles de veces repitiendo a su cerebro no quiero niño no quiero niño el niño me arruina la vida y después ella dice palabras que ella cree mágicas y las palabras son ahora si quiero embarazo efectivamente queda embarazada efectivamente tiene su niño efectivamente hay muchos cambios en ella pero efectivamente el niño cansa y efectivamente a los dos a los tres a los cuatro a los cinco años ya el niño bueno ya se acabó la etapa de muñequito porque es que los bebés tienen una edad muy bonita que es la edad de muñequito y todas las chicas fresa y todas las chicas felices de su juventud y de su cuerpo y de disfrutar la vida les gustan también los muñequitos pero después de tener el muñequito tres o cuatro cinco años y después de cambiar centenares de pañales bueno ya hice el curso muñequito ya otro que se encargue con eso entonces que se hace con el niño el niño se manda a una institución como el colegio de las religiosas de Lima se manda al colegio para que esté en el colegio 18 horas al día de manera que cuando el niño vuelva del colegio vuelva suficientemente cansado o vuelva con una carga de deberes escolares tan supremamente pesada que el niño no se convierta en un estorbo para mí o sea que esa mamá que ahora se resolvió a tener niños y ese papá que ahora aceptó tener niños en el fondo sigue viendo al niño como un estorbo y los niños no son tontos y los niños se dan cuenta y los jóvenes se dan cuenta y los niños y los jóvenes se dan cuenta que los papás les gastan el mínimo tiempo posible y por eso mis hermanos la única alternativa para la juventud en el estado actual es la siguiente aunque no es alternativa son tres caminos primer camino el que yo no quiero que suceda pero que vemos que está sucediendo en muchas partes es el camino del vandalismo la droga las pandillas embarazo promiscuidad confusión de identidad sexual eso se está multiplicando a un ritmo que ustedes no se imaginan ustedes no tienen idea cuántas de sus hijas y de sus nietas en este momento están pensando que son bisexuales o son lesbianas y no es verdadero lesbianismo si se puede hablar de esa manera es una profunda confusión de identidad sexual porque resulta que esos muchachos están aprendiendo y esas muchachas están aprendiendo que es ser hombre y que es ser mujer lo están aprendiendo en la calle y lo están aprendiendo con otros de su misma edad y de su misma condición y esto trae una terrible confusión en términos psicológicos y afectivos claro un muchacho de estos que nunca ha tenido efectivamente un papá sino que solamente ha tenido un proveedor tiene un vacío de amor masculino tiene un vacío de liderazgo masculino y ese mismo muchacho si luego se encuentra otro tipo de persona que le pretende presentar algo como eso fácilmente se confunde y lo mismo sucede con las chicas y por eso lo que hemos dicho de embarazo juvenil y de aborto y la gran solución la grandísima solución que dan los países llamados desarrollados es financiar abortos ayer se me caía la cara de tristeza ver que ya hay disposiciones legales en la Casa Blanca Estados Unidos por supuesto para financiar abortos en nuestros países para financiar para eso si hay plata para pagar asesinatos para eso si hay plata démonos cuenta mis hermanos estos niños y estos jóvenes si no encuentran verdaderamente un apoyo que merezca ese nombre si eso no lo encuentran si no encuentran esa aceptación y esa acogida si no encuentran ese liderazgo y ese modelo en la familia pues un camino son tres dije un camino es las pandillas el vandalismo el terminar de criarse con los de su propia edad y la gran solución de mucha gente es incrementar el pie de fuerza más policía más cárcel para los jóvenes esa es la gran solución para algunos pero fíjate que esas personas esos muchachos y muchachas en el fondo están profundamente desorientados porque se han sentido profundamente rechazados y te voy a decir algo que va a doler muchísimo yo no sé si me vuelvan a invitar por aquí pero te tengo que decir algo que es real hay mujeres que empezaron a rechazar a sus hijos el hijo que tuvieron a los 30 años le empezaron a rechazar a los 16 o 17 cuando empezaron a tener sexo es que ese es el problema cuando el gran papa para mi tan querido Pablo VI al que le debo parte de mi conversión escribió en 1968 la humana evite predijo todo esto que estamos viendo predijo lo que iba a suceder con la familia la gente cree que el problema de los anticonceptivos es simplemente un problema de un cauchito o un problema de una pastillita no es un cambio profundo en la mentalidad que convierte a la gente en unos egoístas que miran a los niños como enemigos y la frase que voy a decir ahora es de Juan Pablo II no en pocos casos la mentalidad anticoncepcionista si siente que ha fracasado en evitar la concepción no veo otra alternativa sino el aborto la mentalidad anticoncepcionista lleva derecho a la mentalidad abortista no es casualidad que los países de mayor promiscuidad sean también los países de mayor embarazo juvenil y de mayor aborto de mayor porcentaje de aborto pero esa alternativa no tiene que suceder necesariamente esa es la alternativa triste eso es lo que yo no le deseo a nadie en el mundo a ningún país mucho menos a esta querida nación mexicana ¿cuáles son los otros dos caminos? los otros dos caminos son buenos uno es bueno y el otro es todavía mejor ¿cuál es el camino bueno? el camino bueno es que esos jóvenes se encuentren en espacios sanos donde se sientan acogidos amados felices donde sus iniciativas y su fuerza y su generosidad e incluso sus errores tengan un espacio para crecimiento gracias a Dios ese tipo de comunidades juveniles ese tipo de grupos juveniles existen gracias a Dios y hay que apoyarlos y hay que fortalecerlos y hay que hacer posible que crezcan en muchas otras parroquias yo conozco muy poquito de la realidad de la arquidiócesis de San Luis Potosí pero la impresión que me he llevado de este grupo juvenil de la parroquia de la Inmaculada Concepción el famoso o la famosa Jesus Army es una gran alegría para mí muchos jóvenes muchos jóvenes que se han sentido desubicados en sus casas muchos jóvenes que necesitan un poco más de acogida y un poco más de tiempo a mí a mí me explicaba un experto en pastoral juvenil yo no soy experto en pastoral juvenil amo los jóvenes no se imaginan cuánto pero yo no soy experto en ese tema pero un experto uno que si era experto me dijo ¿sabes qué es lo que quieren los jóvenes? los jóvenes de ti quieren solamente dos cosas que seas verdadero o sea que no seas un hipócrita o sea que no digas una cosa y vivas otra que seas auténtico y que les des tiempo no más eso es lo que ellos necesitan a los jóvenes no les importa mucho si les habla una persona joven o una persona adulta eso no es lo que más les preocupa acuérdate que Juan Pablo II cuando ya tenía bien avanzada su enfermedad que parece que era Parkinson todavía convocaba millones y millones de jóvenes y el hombre con menor carisma para pastoral juvenil que yo haya conocido entre los prominentes se llama Benedicto XVI ay Dios mío ese hombre tenía como tan poquito carisma para los muchachos pero se le juntaban millones y millones porque el joven en el fondo lo que está esperando de ti no es que tú tengas un cuerpo de gimnasio y una voz de sirena o una voz de artista lo que el joven está esperando de ti es que tú seas lo que dices que eres la gran sed de la juventud es sed de verdad esa es la sed que ellos tienen y esa sed inmensa de los jóvenes es la que tenemos que aprender a dar espacio en la iglesia a los jóvenes a veces se piensa que la única manera de llegar a los jóvenes es con canciones juveniles y con imágenes juveniles y necesitamos entonces cuerpos así de gimnasio y necesitamos voces de artistas y necesitamos eventos que parezcan conciertos no necesariamente la gran sed de los jóvenes es sed de verdad que seas auténtico porque ellos muchas veces son la conciencia viva de una sociedad que se ha acostumbrado a decirse mentiras y decirse mentiras es decir uno que uno es católico mientras uno lleva ocho años evitando niños porque nos estamos cuidando te estás cuidando de insectos no me estoy cuidando de bebés te estás cuidando de bebés esos bebés cuando al fin puedan nacer si es que pueden nacer se van a dar cuenta que los estás tratando como insectos es que es muy fácil criticar a los jóvenes tampoco los estoy canonizando es muy fácil criticar a los jóvenes pero muchas veces ellos son el recordatorio para una sociedad que se ha acostumbrado a decirse demasiadas mentiras ellos tienen una tremenda sed de verdad ellos quieren que si tú les dices bueno muchachos vengo a contarles el evangelio profe o padre o lo que sea padre le tengo una pregunta evangelio que quiere decir bueno evangelio quiere decir buena noticia y si es buena noticia usted porque tiene esa cara amargao claro eso es lo que espera el joven si me estás diciendo que me traes la alegría de Jesús dice un canto carismático que se te note que se te note hermano lo que ellos rechazan de la iglesia es tanta hipocresía que hay tanta incapacidad de aceptar las propias culpas eso rechazan de la iglesia rechazan de la iglesia que tenemos el mensaje de la alegría más grande pero lo revestimos con pergaminos y con amargura y con una pesadez como si fuéramos nosotros los que estamos redimiendo al mundo el mundo lo redimió Jesús y lo redimió con su amor y con su gracia y con su poder nosotros no somos redentores nosotros somos testigos como dicen muy bien los apóstoles en el libro que lleva su nombre nosotros somos testigos de esto por eso hermanos tenemos que separar de nuestra vida tenemos que sacar de nuestra vida ese tipo de mentiras nos estamos cuidando porque primero queremos disfrutar un poco es decir cuando lleguen los niños se va a acabar el disfrute eso no puede ser amigos hay que acabar con eso eso significa que ahí hay una batalla te acuerdas que estamos hablando de las batallas esa es la batalla por la dignidad de la vida necesitamos la batalla por la familia hay que defender la familia defender la familia es protegerla con leyes ese es un camino las leyes son importantes pero sin dejar la lucha por la aprobación de leyes que defiendan la familia y por la desaprobación de leyes que van contra la familia sin dejar ese campo de lucha que es tan importante hay otra lucha que no es menos importante necesitamos presentar al mundo el rostro de familias unidas felices y generosas las tres cosas al tiempo familias unidas donde la fidelidad la capacidad de permanecer la capacidad de darse por el otro esté bien presente familias unidas generosas felices y esa es una gran batalla es una gran batalla mis hermanos porque esas familias no llegarán si no empezamos a cultivar esa otra parte del evangelio a la que no le hemos querido prestar atención Jesús dijo que era necesaria abnegación pero resulta que la predicación de la cruz ha desaparecido de muchos escenarios y también de muchos púlpitos y si se necesita la abnegación hay una cosa que me llama la atención y me conmueve muchísimo en el momento en el que se celebra el sacramento del matrimonio se dicen estas palabras pancracio ese es el nombre del novio pancracio aceptas a hipoplasia ese es el nombre de la novia pancracio aceptas a hipoplasia para amarla y servirla en la salud y en la enfermedad en la pobreza y en la riqueza todos los días de tu vida puntos suspensivos pasa el micrófono a pancracio y es pancracio el que tiene que decir si acepto y luego le preguntan a hipoplasia exactamente lo mismo hipoplasia aceptas a pancracio como tu esposo para amarlo y respetarlo todos los días de tu vida en la salud y en la enfermedad en la pobreza y en la riqueza esa es la vida cristiana pero luego resulta que la mujer se enferma y la votan luego resulta que el hombre se quedó sin trabajo y el refrán dice cuando la pobreza entra por la puerta el matrimonio sale por la ventana y entonces en que quedamos tu pusiste como testigo a Dios que ibas a amar a hipoplasia así se enfermara porque la abandonas tu dijiste que ibas a querer a pancracio aunque se quedara sin trabajo aunque llegara a la pobreza algo habrá que hacer pero la solución no es destruir el matrimonio porque lo abandonas es que la única manera de quedarse con hipoplasia cuando esta bien enferma y la única manera de quedarse con pancracio cuando esta bien pobre cuando esta abajo 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 como decía con simpatía un humorista francés es que habíamos tocado fondo y empezamos a acabar pues lo mismo lo mismo pasa aquí hay que querer a pancracio en ese momento yo no estoy aprobando lo que pancracio tal vez hace mal quizás necesita más vigor moverse más no sé buscar hablar con más gente pero la solución no es destruir el matrimonio la solución no es destruir el matrimonio cuando llega la enfermedad esa no puede ser la solución pero para no destruir el matrimonio cuando llega la enfermedad o cuando llega la pobreza o cuando llega la tentación o cuando se hace indispensable la palabra perdón que es una palabra muy difícil de pronunciar sea para pedirla o sea para otorgarla cuando llega ese momento la única forma de permanecer en fidelidad la única forma de permanecer en la constancia y en el servicio cual es estar muy pero muy pero muy agarrados a Dios únicamente si llegamos a ese nivel de heroísmo es posible únicamente los que tengan a Jesús como verdadero señor de sus vidas serán capaces de permanecer fieles cuando hipoplasia se enferma los que no tengan a Jesús como rey como señor de su vida van a decir que carga tan pesada este pancracio con su pobreza que carga tan pesada esta hipoplasia tan enferma que me salió ay Dios mío es que realmente es un manual de enfermedades esta mujer pues yo le digo una cosa solo los que tengan a Jesús como señor podrán sobrevivir a eso el mundo está sometiendo a la pareja a unos niveles de presión laboral y de presión afectiva impresionantes resulta que no sé cómo esté la situación en la sociedad mexicana pero hablo de lo que conozco de mi país en muchos lugares de trabajo hay mujeres simplemente descaradas descarada quiere decir sabe perfectamente que tal hombre es casado pero igual que si estuviera disponible exactamente lo mismo a ver cómo lo logro porque si ella ella significa la esposa si ella no sabe proteger lo suyo yo si sabré proteger lo mío descarada vieja zorra asquerosa como se le ocurre hablar así y ese es el lenguaje que utilizan algunas ese es el lenguaje entonces qué quiere decir qué quiere decir eso que para resistir a esas y a otras tentaciones para vivir con fidelidad del matrimonio para proteger a la familia estamos en los tiempos del heroísmo entonces qué hay que decirle por ejemplo para que me escuche el padre Pedro que siempre es tan generoso conmigo padre Pedro cuando usted esté allá predicando a los jóvenes de ese fenómeno social que se llama Jesus Army cuando usted esté predicando yo digo Jesus Army sueltan el aullido yo no sé qué es lo que pasa usted qué es lo que les enseña mire póngale cuidado aquí está sucediendo en San Luis Potosí está sucediendo un fenómeno social que se llama Jesus Army es automático es una cosa automática que hay que predicarle a los de Jesus Army por eso el padre Pedro organizó la misión de manera que yo me fuera el lunes por la mañana para que no estuviera en la reunión del lunes por la noche no mentira eso no fue así fue que me tocó a mí salir el lunes por la mañana porque yo sí quería estar en la reunión del lunes por la noche verles las caras a los de Jesus Army y les hubiera dicho perfectamente a los de Jesus Army les hubiera dicho muchachos no muchachos no chavos chavos a ver de ustedes ¿quiénes se quieren casar? entonces levantan la mano doscientas quince muchachas y trece muchachos esas son las cifras típicas pero en ese momento los trece muchachos se sienten felices dicen uy 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 bueno sobre eso no haré comentario pero mi comentario ¿cuál es? mi comentario es que hay que decirles a los chavos de Jesus Army a ellos hay que decirles que el matrimonio es para el heroísmo que el matrimonio nada más es el el riquito ay como me siento de sabroso contigo como me siento de a gusto contigo tú me quieres mi amor si yo te quiero y tú yo también te quiero entonces ¿cuál de los dos paga el recibo de la luz? hay que enseñarles a los de Jesus Army que las hipoplasias se enferman porque claro cuando las chavas están en esa edad que es como la edad perfecta parece o sea son como unas reinas de belleza son hermosísimas se ven saludables todo les luce tienen una sonrisa que es su mejor maquillaje además todo el mundo sabe de la belleza de las potosinas por supuesto terminada la frase de cortesía entonces oiga mire lo que sucede oiganme a los muchachos de Jesus Army oiganme bien muchachos los chavos de Jesus Army oiganme bien las chavas de Jesus Army no van a estar así de hermosísimas saludables perfectas simpáticas delgadas si ustedes miran alrededor verán el futuro de las chavas entonces queridos chavos queridos chavos yo les voy a contar una cosa es hermoso el camino del afecto y del amor pero prepárense para el heroísmo y el heroísmo empieza como dice San Pablo Gálatas capítulo 5 esto no me lo invento yo el heroísmo empieza en el control de sí mismos uno de los frutos de que verdad de verdad tienes una vida en el espíritu es que tienes control de ti mismo y por eso les voy a recomendar a las chavas lo siguiente si ustedes ven que esos chavos no tienen control de sí mismos por ejemplo control de sí mismos es que no gobiernan las manos se les empiezan a mover solas esas manos no tienen control se les mueven solas las manos eso según Gálatas capítulo 5 quiere decir ahí no está el espíritu santo ahí no está por más de que vayan recen aplaudan bailan digan Jesús es el Señor si hacen todo eso pero no tienen control de esas manitas quiere decir que ahí no está el espíritu santo porque fruto del espíritu es el control de sí mismo si tú quieres saber querida chava si tú quieres saber quién es el que de verdad te quiere tiene que quererte en Dios porque tiene que prepararse para el heroísmo tiene que prepararse para el heroísmo como así que el heroísmo significa que yo me voy a enfermar padre significa que yo que me va a pasar tal vez a ti no te va a pasar mucho pero delante de los ojos de ese chavo tuyo van a pasar muchas entonces tú tienes que prepararte para el heroísmo y él tiene que prepararse para el heroísmo porque heroísmo es no tener ojos y no tener corazón sino para la legítima y para la única como dijo la sagrada escritura serán los dos una sola carne un hombre una mujer que son una sola carne hasta que la muerte los separe ese es un combate mis hermanos ese es un combate quiero mencionar brevemente al término de esta reflexión otros combates que salen del ámbito de la defensa de la vida y la defensa de la familia le he dado especial énfasis a la defensa de la vida y la defensa de la familia porque son las guerras fundamentales que tenemos en este momento y porque tienen mucho que ver con el uso de la libertad individual pero hay otras batallas amigos no le podemos dar excusas ni pretextos a los enemigos de la iglesia ¿de dónde salieron los enemigos de la iglesia? los enemigos de la iglesia siempre toman aquellas áreas sectores de la población descuidados por la iglesia si la iglesia descuida la clase trabajadora aparecen los comunistas y le dicen al trabajador ¿te has dado cuenta que el cura nunca hace nada por ti? yo si voy a hacer algo y así secuestran mentes corazones talentos y fuerza por eso mis hermanos tenemos que recuperar las palabras del gran papa Pablo VI es que yo no puedo ocultar la alegría porque ya se anunció oficialmente que Pablo VI va a ser beatificado el próximo 19 de octubre y yo estoy feliz por eso yo amo a Pablo VI estoy feliz les voy a contar Pablo VI se atrevió a proponer un ideal la civilización del amor y eso ¿qué quiere decir? eso quiere decir como lo indica el término civilización quiere decir que todos los aspectos y todos los renglones de la sociedad tienen que ser impregnados por el evangelio y la expresión impregnados por el evangelio la repite Juan Pablo II en su discurso inaugural de la conferencia episcopal de Santo Domingo 1992 impregnados por el evangelio eso quiere decir que tú no puedes llevar dos vidas querido amigo querida amiga no puedes llevar dos vidas tú no puedes llevar dos vidas porque si tú eres médico tú tienes que ser de Cristo en tu consultorio si tú eres abogado tú tienes que ser de Cristo en tu oficina si tú eres si tú eres profesor tú tienes que ser de Cristo en el aula de clase tú tienes que ser de Cristo tu verdadero llamado es ese ser de Jesucristo y necesitamos que la evangelización llegue a esos lugares a esos sectores mira por más que se revienten trabajando estos sacerdotes a los que he aprendido a querer tanto por más de que ellos se revienten trabajando ellos no pueden llegar a todas las oficinas de los abogados de acuerdo ellos no pueden llegar ellos no pueden llegar a los laboratorios ellos no pueden llegar a las asambleas departamentales o estatales ellos no pueden llegar a todos los parlamentos el sacerdote tiene una labor que cumplir en la iglesia pero la labor del sacerdote no es reemplazar y no es suplantar a todos los demás el sacerdote está llamado a ser presencia de Cristo cabeza dentro del rebaño que él ganó con su sangre pero el sacerdote no puede reemplazar lo que tiene que hacer el matemático lo que tiene que hacer el químico lo que tiene que hacer el abogado la enfermera el profesor el político y quienes son esos otros que yo sepa en este momento en este salón estamos únicamente tres sacerdotes que yo sepa me parece que tuvo que salir el otro padre estamos tres aquí todos los demás todos ustedes queridos amigos empezando por aquellas que tienen una labor tan noble y tan necesaria las que son mamás de tiempo completo las que son mamás de casa ustedes tienen una labor impregnar de Cristo el tejido de la sociedad humana la constitución dogmática lumen gentium al referirse a la vocación universal a la santidad dice exactamente eso que la labor de ustedes como jóvenes como deportistas como artistas si hay algo en lo que descuella esta querida nación mexicana es en la capacidad narrativa y literaria que tantos tienen no es casualidad que ustedes tengan tan buenos escritores como herencia aquí en San Luis Potosí eso no es casualidad pues necesitamos escritores que no solamente hablando de Cristo o escribiendo de la iglesia sino hablando de tantos otros temas sepan llevar sepan expresar sepan impregnar con el sabor de Jesús todas las cosas eso no lo pueden hacer los sacerdotes esa tarea les toca a ustedes necesitamos artistas santos necesitamos escritores santos necesitamos políticos santos estamos cansados de corrupción en el sistema financiero estamos cansados de corrupción muchas veces en el mismo gobierno en las fuerzas militares en la policía necesitamos periodistas santos necesitamos locutores y presentadores y presentadoras de televisión que vivan su fe con coherencia y que sepan de un modo eficaz eficaz sin fanatismo sin exageración en la medida precisa darle el sabor de Jesús a todas las cosas eso significa ninguna realidad humana puede estar ausente en esta etapa de nueva evangelización y eso significa todos benditos sea Dios todos tenemos tarea y no llegaremos a la meta únicamente con el esfuerzo excesivo de unos pocos sino más bien con la unión de esfuerzos de muchos ese es mi deseo esas son mis palabras y una vez más les digo gracias por estar aquí presentes gracias por decirle sí a Jesús y sí a la iglesia aplausos